Bueno, recién estábamos grabando también y esos cortes o micro cortes de luz de EPEC que hay por lo menos en el centro de la cumbre hacen de que nos hagan renegar un poquito, la gente de EPEC no hay tormenta, no hay viento, no se saben los motivos, pero bueno. Así es la situación. Bueno, les quería comentar que anoche estuve un ratito en un show musical, una presentación, son músicos tenores de la ciudad de Córdoba, se llaman Los Alieres de Negro, muy bueno, tenemos filmado eso entre tanto material para mostrarles posteriormente en otro programa. También la fiesta retro de la cumbre, hubo en Villa Sardino una maratón nocturna con espectáculos posteriormente, buenísima estuve. Antes de eso, en San Esteban, con este festival del poblado histórico de Dolores, estuvo re bueno, buenísimo el evento, tanto la parte cultural del recorrido como la parte de peña musical. La verdad que San Esteban está haciendo eventos muy interesantes, a tenerlo en cuenta con esta nueva gestión de Juan Guevara. Bueno, ténganos paciencia con ese material pronto. Ahora quiero mostrarles estas imágenes, no sé por qué circuló estas imágenes por redes sociales, por WhatsApp. Parece que hubo un movimiento de chicos jóvenes, muchos de ellos tal vez menores, no lo sabemos. Según lo que nos han dicho, sí, sin casco, muchos de ellos. Esto es en la avenida Bartolomé Jaime de la Cumbre, que se organizaron para hacer esto, salidas a andar en moto, grupales, algunos haciendo wheelie, otros peligrosamente manejaban sus motos porque nos han dicho, casi provocaron algunos accidentes. También sabemos que anduvieron en otras partes de así rectas de la cumbre, en horarios tal vez que no había tantos movimientos. Pero bueno, hay que prestar atención a esto, no sé por qué se habrá generado y organizado este movimiento, porque hay que organizarse para andar 50, 70, 80, 100 motos, algunos dijeron que habían cruzado. Bueno, a tener precaución, tal vez alguna autoridad después que nos pueda contestar qué significó esto, si estaba organizado o no. Solo para comentarles y a los chicos pedirles precaución y más seguridad, sobre todo cuídense su integridad física. Se pueden caer muchos de los que iban incluso sin casco. Vamos a continuar, quería presentarles este material, Alejo, a ver, contame, de algún musical, ¿sí? Vamos a algún musical grabado en esta primera noche de la fiesta de la avicultura, de los grandes, ahí. Primero Jorge Rojas, después algo más, ¿sí? Primero Jorge Rojas, después algo más, ¿sí? Primero Jorge Rojas, después algo más, ¿sí? Una vez nada más, podrás vivir la vida, una vez nada más De repente se será, haciendo de vivir bailar a ver el mar Para poder aflozar y comprender el movimiento De mis labios curajentos, quizás tengas que escuchar Y el tiempo que la forma mi corazón se muestra Una vez nada más, podrás vivir la vida, una vez nada más De repente se será, haciendo de vivir bailar a ver el mar Y la vez nada más, podrás vivir la vida La vida es tuya y recuerda que solo una y no vuelve Si ya no es la salida, si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida La vida es tuya y recuerda que solo una y no vuelve La vida es tuya y recuerda que solo una y no vuelve Ya es buena, ya era La vida es tuya y recuerda que solo una y no vuelve